Iba buscando Mendes, se va quedando con ella, va de la punta al medio, toca sobre el sector derecho Marroca el Moro Maxi Pereira La va sacando el Moro Pereira, le quedó para Ramos, Ramos tira más atrás Sobre la ubicación, para que la tenga, tome Coelho, Coelho para Sebastián Rodríguez Está saliendo, fue el que va a buscar, toca sobre el círculo central para Cristóforo Cristóforo para Coelho, se va quedando con ella, Coelho un minuto con 50 Descansa el segundo tiempo, 0 a 0, en este campeonato de apertura que vivimos, sentimos Palpitamos en Radio Nacional La Traina, está saliendo Menose Se queda con ella Menose, Menose para que vaya la Quintana, tocó Amiranza, atención con esto, va a abrir el centro contra el área, va Méndez a buscar Marroca Sacando River del fondo, vino para Sebastián Rodríguez, le pegó al arco Golazo, goolazo, goolazo Jojo le dice, a todo el estadio, cazó un rebote de afuera, se acomodó, sacudió el rebenca derecho Le pegó abajo, la pelota al ras del suelo, y se metió pegada contra el cambio derecho A los dos y medio de este segundo tiempo, el cabecita Rodríguez, para el estruendo, para la explosión de este peñador Que es su parrilla del campeonato, que quiere seguir sacando ventaja, el cabeza Rodríguez, yo, yo, mi viejo Le pegó notable, pone oro y carbón, en el arranque del segundo tiempo El cabecita Rodríguez, le pegó abajo, contra el vertical derecho, está ganando Peñaló Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo Le decía, hoy tiene que aparecer el cabecita Rodríguez, hoy no estar eso Y si hay algo que le falta al formador de fútbol de Peñarol, al número 8, era justamente una instancia de gol Y vaya si se estrenó, y de qué manera Un derechazo tremendo, una segunda pelota a dos metros de la media luna Pierna derecha, un golpe seco abajo, a la derecha de Correa, que nada pudo hacer Y yo, 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 decía el cabecita Rodríguez, porque era él, el que tenía que aparecer en el campeón del siglo Y es el hombre al que Peñarol fue a buscar, no solo para crear, sino también para convertir Juntó la basura en el área rival, un mal despeje de Salaberry Le quedó en los pies del mejor hombre, con la pelota que tiene el campo de juego Que es Sebastián Rodríguez, y sacó un buen zapatazo rasante Nada pudo hacer, a pesar de la estirada del golero Garcenero Y en el arranque del segundo tiempo, en dos, ahora gana el local Ahora gana Peñarol, que es más líder que nunca, le gana 1-0 a River Las treinta